Bien, fenomenal, parece que estamos en vivo, les vamos a ir dando la bienvenida a todos, me gustaría corroborar si lo técnico funciona bien. Bien, hoy tenemos una clase de rechupete de historia del arte junto a Florencia Nieto, que es licenciada en artes visuales, además de artista, pintora y dibujante, así que no estoy sola el día de hoy. ¿Me podría decir alguna persona ahí del chat si funciona todo lo técnico bien? Si se escucha bien, si se ve bien, si no hay eco, todas estas cuestiones que pueden ser un poco perturbadoras a la hora de charlar. Queríamos compartirles este espacio donde también pensamos y reflexionamos sobre la producción. Bien, fenómeno, Adrián estás por ahí del otro lado, espectacular, maravilloso, bienvenidos a todos, la presento entonces. Hola Florencia, muy bienvenida al canal, hermosísimo que estés por aquí. Hola Agus, bueno, bienvenida a vos, bienvenida a todos a este pequeño espacio que hemos armado. Bueno, como bien dijo Agus, soy licenciada en artes visuales, soy artista, y me considero como seguramente muchos de los que están de ese lado apasionados de este mundo del arte, del mundo de las imágenes, que para mí es una forma de decir, de pensar, de sentir, así que bueno, es un gran placer ser parte de esta comunidad que has podido armar, Agus, así que mi felicidad también para vos. Sí, totalmente. Muchas gracias. Un placer. ¿Querés contarnos, Flor, qué nos traes entre manos el día de hoy? Bueno, hablando un poco con Agus, pensamos en presentarles principalmente un recorrido por la historia de las imágenes, de la historia del arte también, vamos a ver qué diferencia hay también entre la historia de las imágenes y la historia del arte en sí, con respecto a los textos y contextos, y bajo la pregunta que muchas veces nos surge al respecto de cómo uno puede involucrarse con la imagen, decir de qué periodo es, de qué estilo es, que es algo que muchas veces surge como dudas, cuando estamos estudiando arte, cuando nos metemos en este mundo. Bueno, el recorrido va interesantemente por ese lado, vamos a ver si consigo darle los tips a todos para que puedan por lo pronto acercarse un poquito más al mundo de las imágenes y al reconocimiento, si se quiere, del carácter de cada una de ellas. Así que bueno, el recorrido parte desde allí. Iremos desde el gótico, y si todo sale bien y el viaje lo permite, llegaremos a lo que es el post-impresionismo. Fue una venal, un lujo. Vamos a ver si funciona la compartida de pantalla. Vamos a poner desde acá, y pongo compartir pantalla. Muy bien, díganme, decime Agus si se ve. Ahí se ve, perfecto, se ve el PowerPoint. Bueno, buenísimo, ahí la pongo para compartir grande. Bueno, como les decía, yo a veces dudo con respecto, es raro, porque yo soy, doy historia del arte, hace mucho tiempo, en espacios juntos, y también en cursos personales, y yo también dudo un poco de la historia del arte. Dudo en el sentido de poder leer el arte como parte de una línea temporal específicamente. Es algo que aprendí con el tiempo, y también de lecturas que tienen que ver con Guilberman. Voy a dejar algunos libros para recomendar también para que ustedes puedan ver y leer en revistas. Principalmente pensando de que el arte muchas veces se sale del tiempo, ¿no? Y que no hay forma de leer las imágenes por fuera de nuestra contemporaneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy nosotros vemos la historia desde nuestro tiempo presente. Entonces, hay un montón de cuestiones que allí se ven reflejadas a la hora de leer las imágenes. Entonces, yo entiendo que el arte está en el tiempo, ¿sí? Que no tiene un tiempo el arte. Solamente leer las obras desde los textos y contextos es un poco raro, ¿sí? Porque al día de hoy hay llamas encendidas en las obras de arte que nos siguen emocionando hasta las lágrimas, o pasan sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Entonces, hay un lugar donde cada una de las imágenes siguen vivas, más allá de que fueron hechas en el siglo pasado, en el 1500, o, ¿por qué no?, en el arte de las cavernas. Así que, bueno, yo le llamo a este recorrido el arte en el tiempo. Es una deuda de Guilberman y a uno de sus textos, que luego voy a estar compartiéndoles. Para iniciar este recorrido, que podríamos empezar desde las cavernas, como recién nombraba, pero sí va a ser muy extenso y un poco tedioso, o por lo pronto es necesario llegar a más raíces, empecé a pensar en el momento también de los estilos, ¿no? Para empezar a hacer un recorrido estilístico. Vamos a iniciar nosotros este conversatorio desde lo que tiene que ver justamente con el gótico, ¿sí? No hay forma de leer las imágenes sin leer justamente en el contrapunto de la historia, el movimiento anterior o el estilo anterior. Entonces, vamos a estar viendo de dónde es que surge el gótico y la relación justamente con el románico, que es un periodo anterior. Me gusta mucho esta frase que es de un poeta, que se llama Henry Chain, que dice, un amigo me preguntaba, ¿por qué no construíamos ahora catedrales como las góticas famosas? Y le dije, los hombres de aquellos tiempos tenían convicciones, nosotros los modernos no tenemos más que opiniones, y para elevar una catedral gótica se necesita más que una opinión. Me gusta mucho esta frase porque dentro de este panorama, ¿no? De este poeta alemán, en esta frase, hay una suerte de reflejo de sentimiento de época. El gótico fue una época justamente de plena fe. Cuando uno se mete en el gótico, estamos metiéndonos justamente en Europa Occidental durante la Edad Media, acá les puse algunos datos para que tengan, desde mediados del siglo XII hasta lo que va a ser luego el Renacimiento, ¿no? El gótico es uno de los periodos más largos, estilísticos, y es uno de los más fuertes, y también es muy sencillo o fácil reconocer porque existen cierto tipo de estructuras arquitectónicas que nosotros podemos leer principalmente en el concepto más grande o más implicado, que son las catedrales, ¿no? Cuando uno piensa en el gótico, lo que se nos tendría que venir a la cabeza, más allá de la pintura, que la hubo, es justamente la catedral gótica. Nosotros tenemos la suerte de tener acá en la Ciudad de Buenos Aires la catedral de La Plata, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cada periodo tiene como una suerte de sistema que nuclea las formas de pensar de ese periodo, las formas también de desarrollar, y la catedral gótica justamente tiene todos esos sentimientos atravesados. Y acá vamos a ver rápidamente el periodo anterior, que era románico, y luego lo que vamos a entender nosotros como el gótico. El periodo románico pertenece a lo que es la estructura del feudalismo, ¿no? Hay un lugar también de un sistema de muros, estamos hablando de la imagen justamente de la izquierda, un lugar oscuro, bastante sólido, y si se quiere también bastante austero. Hay algo de austeridad justamente en esta iglesia que pertenece a San Martín de Promista, es española, del románico español, y como podemos notar ahí, hay algo también de oscuridad y de protección que se mete adentro de lo que es en este caso la iglesia, ¿no? Este transepto que nosotros vemos está cubierto de pequeñas luces y de grandes oscuridades. Es como uno también se imagina los grandes castillos feudales, como una suerte de estructuras, como podemos ver también aparece el arco romano, que es este, el románico, viene a entenderse del estilo de Roma, el arco de medio punto, la cuestión del transepto, y también esa austeridad y ese silencio propio de lo monástico, de esos espacios de los claustros del monasterio, ¿no? Una imagen que se me viene a la cabeza cuando hablo del románico es el nombre de la rosa. O sea, cuando uno piensa dentro del cine, el nombre de la rosa es un buen lugar donde uno se sitúa y donde uno necesita, como creyente, hacer silencio, ¿no? Hay algo ahí justamente de generar esa cuestión solemne. Es un momento bastante lúgubre, si se quiere, la parte intama de estos espacios. En cambio, en el gótico, que es donde se permite y se realiza la apertura cristiana a la sociedad total, con las peregrinaciones, también es un eje fundamental para entender dentro del contexto, surgen las peregrinaciones hacia Anteado de Compostela, a Roma, hay un lugar donde se abre la comunidad cristiana para atraer cada vez a más fieles. Entonces, esta cuestión de la ruptura que se da en el gótico es necesario también que se vea reflejado en las características de la arquitectura. Las arquitecturas góticas, como podemos notar en la imagen de la derecha, son arquitecturas luminosas. Y uno se puede poner a pensar cuál es la razón también por la cual inicia o se produce este cambio dentro del edificio, ¿no? Hay varias y peculiares circunstancias que se dan en las catedrales góticas. Nosotros tenemos la posibilidad de no irnos hasta Francia para ver a Notre Dame, pero podemos acercarnos a Luján, o por qué no, a La Plata, para ver esa catedral. Y la sensación que seguramente muchos compartimos cuando ingresamos a este tipo de catedrales es que hay una vinculación justamente con mirar hacia arriba. Todas las líneas estructurales de la catedral gótica se alzan hacia el cielo, ¿no? De hecho, les cuento para los que no conocen mucho de este periodo, que se dice que la iglesia gótica es como el gran libro de piedra que hacen los hombres para venerar a Dios. Entonces, todo lo que allí está se vincula desde lo simbólico, desde lo sagrado, desde la conexión entre la tierra y el cielo, ¿sí? La catedral gótica ejerce esta fuerza ascendente, todo justamente se vincula hacia arriba. Y uno también se puede poner a pensar cuál es la razón por la cual integran estos vitrales, ¿no? Que es propia también de las catedrales góticas. Las catedrales góticas tienen maravillosos vitro, ¿sí? Que justamente permiten no solamente una captación lumínica, sino una transmutación de la luz. Ahora, yo los invito a pensar esto. Cuando uno piensa en la cuestión religiosa, se asocia muchas veces la vinculación de Dios a la luz y lo que tiene que ver justo con el mal a las sombras. Entonces, Los Fieles, cuenta un libro fantástico que también les puedo dejar el link, que se llama Hacedores de Catedrales o La Catedral del Mar, donde justamente los fieles peleaban su lugar para que la luz adentro de las catedrales góticas los toque. Porque había una transmutación de lo divino a partir de la luz, prácticamente en su mayoría celestes o rojizos, que hacían que uno pudiese vibrar con ese calor, con esa luz que ingresa. Imagínense ustedes que era casi un espectáculo 3D. Nosotros hoy por hoy lo vemos como vidrios pintados, pero para aquel momento era realmente algo alucinante. Imagínense un pueblo que durante el día se la pasaba como artesano o trabajaba en la tierra en una pequeña casa y durante los domingos tenía la posibilidad de acceder a estos espacios sagrados donde luces de colores vibrantes aparecen como si fueran parte de una alucinación. Quien fue el creador de todo esto, como dato de color, es el Abad Suyer, que es un abad muy interesante para recorrer en su historia, en su biografía, y él entiende que es necesario, y esto creo que es muy importante para todos los artistas que están acá, él decía que el arte era el medio para la conexión con lo sagrado. Él no desvinculaba lo artístico a la idea justamente del método correcto para vincular el deseo, las pasiones, los dolores y la situación de lo divino por medio de las imágenes. Entonces, todas las imágenes en la catedral gótica están pensadas, están desarrolladas para conmover, para ponernos en movimiento esta cuestión espiritual. Hay una cuestión que trabaja mucho el Abad Suyer que dice que es necesario que la catedral tenga mística. La mística viene de mutis, que significa hacer silencio, cerrar la boca. La sensación que uno debería tener entrando en la catedral gótica es la de sobrecogerse y llamarse al silencio. Entonces, se empiezan a suceder otras cosas dentro de estos espacios. Distingo estilísticamente que el románico es un lugar donde uno entra y uno tiene un poco de miedo. Es todo oscuro. Son espacios justamente de silencios, de fríos, imagínense esas piedras, de estar justamente en un fuerte donde uno está protegido pero a la vez aislado. En cambio, en la catedral gótica es un espacio cuasi, si se quiere, relativo a lo divino. Uno ya sabe que está mucho más cerca de Dios que al momento de ingresar. Bueno, para que esto se logre hay otra característica propia del gótico. Bueno, acá les dejo algunos ejemplos de esta cuestión ascendente, esta cuestión de los pináculos, de las estructuras que son ascendentes y por otra, y miren qué bonita esta que es por dentro, la catedral gótica, se ilumina también todo lo que es la entesala del transepto de la parte de arriba y para que esto se dé, para que la cuestión de la estructura del piso de la planta sea más abierta, sea más luminosa y sea más ligera, era necesario, a diferencia del románico, donde hay muchas columnas por dentro, empezar a romper y empezar a armar una planta mucho más liberada. Esto lo logra la catedral gótica justamente a través de estos elementos que son los elementos que se llaman arbotantes. Es una suerte de exoesqueleto que sostiene la catedral por fuera como una suerte de garra. Eso es lo que le da también lugar a que aparezca como un insecto que fue tan trabajado también en la arquitectura gótica contemporánea, en el nido gótico, que lo convierten como en una suerte de animal. No hay algo ahí como de huesos que van por fuera. Me hace acordar mucho esto que digo a la película Batman en Ciudad Gótica que tiene esa cuestión lúgubre. Bueno, les cuento que el gótico era un lugar muy luminoso por dentro, muy desde el lado de lo sagrado y todo el pueblo colaboraba, desde la prostituta hasta el burgués, todos colaboraban en la construcción justamente de esta catedral que era para todos y que era para Dios. Es más, gran parte del Rosetón Central que también es propio de las catedrales góticas integran tanto artesanos como herreros como prostitutas, están todos dispuestos como parte justamente de esta estructura. Lo destaco porque a pesar de que el gótico siempre se lee como un lugar oscuro, fue un lugar también de recogimiento y un lugar de comunidad. El gótico fue principalmente parte de lo que es la comunidad cristiana. Les dejo los arbotantes como estructuras más cercanas para que lo puedan ver. Esta imagen pertenece justamente al gótico del Notre Dame. Este exoesqueleto que sostiene sus paredes por fuera, eso habilita justamente a que la catedral no se caiga y le da un aspecto un poco enrarecido pero que me parece que es muy interesante. El gótico tiene por lo tanto elementos claves, el arbotante que está por fuera, el rocetón central que son estos vidrios y la cuestión justamente lumínica y las líneas ascendentes. Le sumamos también estos arcos que ya no es el arco romano sino que aparecen estos arcos ojivales que también juegan a generar una cuestión de visibilidad y de estructura ascendente y permiten también dentro de las cuestiones estructurales sostener mejor la catedral en esos muros tan finos. La mentalidad de sus constructores fue esta, darle toda dignidad a la obra como ofrenda a Dios. Por eso el arte gótico es una oración en piedra. Se le suma una cosa más que creo destacar con respecto al artístico y la ofrenda hacia Dios. Hay partes de la catedral gótica que no están pensadas para que se vean, son partes que están escondidas y están también trabajadas y elaboradas. Quiero decir con esto que literalmente es una obra de arte que está pensada y vinculada para que Dios la vea principalmente. De hecho hay lugares a los cuales no se accedía pero que sin embargo estaban tallados y trabajados con gran delicadeza que me parece algo realmente interesante, ¿no? Pensar que el arte para ellos era un medio realmente de expresión y de encuentro. Todo esto no fue muy valorado si se quiere por el renacimiento, ¿no? De hecho nuestra mirada hoy contemporánea del gótico al respecto de que era un lugar oscuro que tiene que ver con lo lúgubre y demás está justamente vinculada a la mirada de los renacentistas, ¿no? Nosotros somos muy renacentistas, somos muy Grecia y Roma en particular y el gótico no fue un arte valorado, de hecho Vasari fue el que le pone el título de gótico entendiendo y vinculándolo con la palabra godos que viene de lo barbárico. También es cierto como dice Humberto Eco en uno de sus libros que cuando los símbolos no los podemos leer nace el terror, ¿no? Uno si no sabe leer lo simbólico nacen estructuras que a veces nos confunden y gran parte de la catedral gótica no lo puso en el powerpoint pero también tienen gárgolas, hay algunos animales de poder que tienen que ver con animales que protegen la catedral, con animañas y en ese sentido el renacimiento no supo leer, no estaba preparado para leer esos símbolos, ¿no? Hay algo ahí del tiempo que va pasando. Bueno, estos son los rocetones que podemos observar que son propios de este tipo de catedrales y ya nos metemos y terminamos hacia lo que es el arte del renacimiento que me parece que es interesante como parte de la continuidad fundamentalmente. El renacimiento se da, nosotros lo conocemos dentro de lo que es Florencia, ¿sí? Si uno piensa en el renacimiento vamos a Italia mientras que cuando uno piensa en el gótico principalmente nos vamos a la ciudad de Francia, ¿sí? El renacimiento se da en Italia y justamente no casualmente el gótico no se había terminado de desarrollar muy fuertemente en Italia. Entonces hay un lugar donde este movimiento nuevo de esta nueva reforma también se sucede casi orgánicamente. El renacimiento se da por distintas causas. Para mí las causas más importantes para comprenderlo son estas. Que creo que ahí sí hay algo de los textos y contextos que hacen propiamente lo filístico y el surgimiento de estas nuevas formas de decir y de pensar. Una es la economía que va a pasar de ser feudal a la capitalista. Esto justamente se da también en relación a la desconfianza que hay hacia la iglesia y a lo que se sucede que también es clave que es que por primera vez el papado se traslada de Roma a Francia. Esto no había pasado y no ha pasado nunca más en la historia pero en 3.309 y el 77 Roma que es la ciudad cristiana por excelencia había un aire muy mal sano tenía mucho miedo el papa entonces traslada toda la curia Francia durante un tiempo. Eso también libera si se quiere saca la mochila a esta ciudad y a Italia completa de tener la ciudad papal en su territorio. También es el surgimiento de las familias burguesas bueno familias como por ejemplo los Medici los Pazzi los Orsini los Salvici empiezan a tomar cada vez más fortaleza para que tengan una idea por ejemplo los Medici eran una familia que le prestaba al papado dinero entonces hay un lugar también ahí de gran poder económico y político desde ese lugar otro de los elementos claves aparte de la salida del papado es la llegada de un montón de textos que se da justamente con la calidad de Constantinopla la caída de Constantinopla provoca esta caída del imperio romano de oriente provoca que un montón de intelectuales que tenían bajo su poder filosofía egipcia filosofía también que venía de los griegos poesía y textos y manuscritos que durante el gótico en gran parte de Europa occidental habían sido quemados o guardados bajo la tutela justamente de lo que era la iglesia católica regresan a occidente y regresan justamente a Florencia les cuento con una nota de color que Lorenzo de Medici era un gran fanático de Egipto y principalmente de los textos herméticos no tanto de Platón del lado de Grecia sino que era un fanático de lo que era justamente Hermes Trismegisto que fue un conocedor propio de la cultura egipcia para los que le interese saber el hermitismo justamente nace de Hermes Trismegisto y todo esto arma un panorama fantástico que provoca una revolución cultural entonces vamos a entender que vamos a pasar de una cultura teocentrista a una cultura antropocentrista de una cultura que era de la mirada de Dios el hombre mira a Dios y Dios mira al hombre a una cultura donde el hombre empieza a reconocerse como parte central de este eje y empieza a trabajar justamente vinculaciones también que tienen que ver con lo sagrado pero también a través de investigaciones científicas ahora vamos a ir desplegándolo una frase que a mí me gusta mucho es esta que es de Giotto que dice el corazón humano es como una frágil embarcación en la que se quiere llegar a las estrellas esto hubiese sido quemado en hoguera en la época del gótico o del románico o sea pensar que uno puede siquiera pensarse como parte de este universo y llegar a las estrellas justamente o sea llegar a aquello que Dios ha creado es realmente es muy poética la frase pero tiene mucha implicancia de entender el corazón humano el corazón del hombre como parte justamente de algo que se puede vincular con un más allá si se quiere una de las frases que se puede entender dentro del gótico es que hay una frase del Talmud que dice en lo que te es dado a conocer inquiere lo prohibido no te pertenece bueno el renacimiento fue todo lo contrario el renacimiento se metió en todo lo sagrado en todo lo que tiene que ver con la naturaleza en todo lo que tiene que ver el cuerpo humano en esta búsqueda justamente antropocentrista y eso lo podemos reconocer en pinturas yo no les mostré pinturas del gótico pero traje una acá para que puedan notarla en este sentido gran parte de la obra del gótico no tiene autoría de hecho los autores del gótico no firmaban sus trabajos pintar era como rezar y en muchos casos las pinturas eran armadas por distintos artistas un artista en muchos casos en el gótico no podía pintar una obra y terminarla para la catedral sino que entre varios armaban el cuerpo había un lugar donde lo sagrado el artista no lo podía empezar y terminar porque eso le daría un poder fantástico sobre la imagen sino que era como parte de un proceso alguno le hacía la mano derecha otro le hacía la mano izquierda específicamente en la figura de Dios del fantocrator que era el personaje central de estas pinturas es Dios juez es un Dios que está sentado y era armado entre varios artistas como pueden ver ustedes en esta comparativa de imágenes acá ya entendemos este proceso de cambio ¿cómo uno puede darse cuenta la diferencia entre el gótico y el renacimiento? bueno por lo pronto porque a partir de las imágenes podemos notar que hay algunos cuerpos que los cuerpos de la derecha perdón de la izquierda están simbolizados mientras que los cuerpos de la derecha están justamente trabajados con una búsqueda de naturalismo ¿sí? los cuerpos de la izquierda de hecho si ustedes notan ni siquiera podemos saber o entender cuál es su actitud o sea los están echando del paraíso ¿no? son Adán y Eva expulsados del paraíso pero en el margen de la izquierda Adán y Eva o no entienden nada o están solamente simbolizados de los cuerpos no hay una actitud si se quiere afectiva en lo que está sucediendo tenemos que entender que la pintura del gótico es una pintura de entrenamiento educativo la mayor parte de la gente no sabía ni dar ni escribir y es muy cierto que las imágenes eran necesariamente hechas de forma simbólica para no representar un cuerpo humano porque eran personajes sagrados y a la vez porque tenían que ser muy claras para que el entendimiento del mensaje fuera el correcto ¿sí? entonces del margen de la izquierda anotamos una estructura de símbolos en cambio en la derecha empezamos a anotar no solamente cuerpos trabajados sino actitudes afectivas acá también está Eva y Adán saliendo del paraíso expulsados por el ángel Gabriel muy interesante también la perspectiva que existe acá del pórtico quiero alegar también que hay perspectiva en el gótico ¿sí? en esta imagen del gótico hay una perspectiva pero es una perspectiva que no tiene una ligazón con la realidad no es que todo está fugado hasta cierto punto en cambio acá podemos notar que hay una búsqueda de relación entre el cuerpo y el espacio y hay una afección sí Agus que son mucho más rígidos ¿no? más hieráticos sí son mucho más rígidas y aparte lo interesante del renuncimiento es que se le aporta también esta cuestión afectiva ¿no? y hay algo acá también del género que me parece muy interesante a destacar que en este caso Adán se agarra la cabeza que tiene que ver con la idea de la razón él tiene pleno conocimiento de lo que va a suceder ¿no? mientras que Eva se tapa la vulva y las mamas y grita como de una condenada o sea el dolor de Eva es un dolor más animal entre comillas o es un dolor mucho más pasional cárnico del cuerpo y Adán tiene problemas mentales ¿no? él sabe hay algo ahí del conocimiento de la razón y se agarra la cabeza en forma también de vergüenza ¿no? mientras que Adán está avergonzado Eva está desesperada que también me parece interesante me parece muy rico bueno parte del elemento propio del renacimiento entendiendo que es antropocentrista es la vinculación con la mente y la idea de la razón ¿no? el hombre se puede pensar a sí mismo el hombre es capaz de pensarse a sí mismo vamos a ir avanzando en ese concepto pero bueno acá ya vemos un cuerpo trabajado hasta el costillar está elaborado y eso tiene que ver con un artista que ya está investigando el cuerpo como parte de su producción bueno el gran referente de todo esto es Leonardo da Vinci que era un gran investigador de la naturaleza y es el momento también donde el arte se vuelve como parte del conocimiento hasta el momento el arte era un medio para un medio para entrenar la mirada al que queríamos educar un arte formativo en cambio el arte del renacimiento se convierte en parte del arte como conocimiento y aquí nace lo que es lo moderno nace la antesala de la primera semilla de la modernidad entendiendo que la ciencia esta cuestión empírica iba a salvar al hombre hay un lugar donde el hombre se repliega sobre sí mismo y se empieza a formar pensándose una frase que vincula mucho el renacimiento es la siguiente que está sacada de la Biblia y que los renacentistas también se aferran fuertemente es que si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios hay algo en el ser humano que es divino también porque si fuimos hecho en ese reflejo hay algo ahí especular hay algo en la forma si Dios me dio mente y razón también me dio la posibilidad de conocerme y de conocerlo entonces los artistas por eso es muy es muy gracioso cuando se piensa que Leonardo los artistas renacentistas eran anti iglesia es muy difícil pensarlo desde ahí porque ellos estaban dentro de un entramado cristiano que tiene un yugo muy fuerte y más allá de que piensen fuera de esta caja hay un lugar donde es muy complejo pensarlos como por fuera de esto de hecho Leonardo toma la extrema unción antes de morir entonces hay un lugar que lo religioso es parte de todo este vínculo lo interesante es desde qué lugar lo están viendo ellos entienden esta vinculación desde las prácticas artísticas como prácticas del conocimiento y también una forma de conocer lo divino desde allí entendiendo la naturaleza que está hecha por el hombre también como un acto de la creación divina y ahí se ponen a investigar ¿no? el artista se vuelve una sorte de científico ¿sí? en el renacimiento debe saber de muchas disciplinas para desarrollar su oficio bueno claramente Leonardo es uno de los magnánimos en este estilo y ya no practica solo actividades mecánicas ahora su oficio empieza a elevarse y el artista empieza a soñar hay un lugar donde también se permite empezar a entablar un diálogo con la fantasía ¿no? para empezar a trabajar hipótesis esta imagen justamente que es de Leonardo pertenece a Vitruvio es un dibujo de Leonardo sobre una obra de Vitruvio donde aparece justamente el hombre enlazado entre el cuadrado y el círculo que está vinculado al tema de las proporciones las proporciones áureas son justamente algo que se investiga fuertemente en el renacimiento pero que vienen desde la época yo iría desde las cavernas ya hay una proporción áurea es una proporción que está en todas las cosas es una proporción de crecimiento matemático de pronto es el hombre y no Dios el centro de todo de pronto los artistas y artesanos son valorados durante el tiempo anterior al renacimiento la mayor parte del arte eran artesanos no existía la idea de artista específicamente empezamos esta idea de artista nosotros la vemos fuertemente en el román en el romanticismo en el romanticismo 1850 pero ya en el renacimiento se podemos hablar de artistas o de genios creadores de pronto se empieza a usar el naturalismo la armonía y las proporciones matemáticas para crear belleza esta idea de la belleza de las proporciones de las matemáticas es algo que nos sigue pesando hasta el día de hoy nosotros entendemos el arte muchas veces con la categoría de lo bello de hecho en muchos casos uno o la mayor parte de la población entiende que el arte es el arte de la belleza y es un concepto propiamente de los griegos nace de los griegos lo toma el renacimiento y es muy difícil leer cosas de arte contemporáneo sin sin vincularlo con la idea de lo bello pero bueno eso es un tema aparte pero quiero quiero que sepan que nace desde allí el renacimiento trabaja justamente las cuestiones del cuerpo humano de la investigación de las afecciones de lo que les pasa a los cuerpos de los dolores hay un lugar también empático con respecto a las sensaciones y como podrán notar en este caso que Giotto Giotto es del trechento italiano normalmente se entiende el renacimiento en el 1400 pero hay tres partes está el trechento italiano el cuatro ochento y el cinco ochento esta obra es de Giotto y ahí nosotros lo que vemos justamente es la lamentación sobre Cristo muerto y es muy interesante que acá ya hay una búsqueda de espacio a partir de los cuerpos esto también lo va a tomar Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci crea espacio a partir de las formas en que están dispuestos los cuerpos en escena porque en muchos casos hay muy poco background pero sin embargo en Giotto y en Leonardo él trabaja eso miren ustedes el poner el personaje adelante hay un lugar también de intimidad hay un escorzo buscado por Giotto y hay parte de estructura de luz y sombra de pliegues que justamente se destacan en los cuerpos los cuerpos van a ir armando estos espacios que por lo pronto parecen muy abstractos pero que empiezan a vincularse destacan de esta obra de Giotto Los Ángeles Los Ángeles que entran en un estado de shock y de terror al momento justamente de la muerte me gusta mucho estar agarrándose la cabeza hay un lugar de horror de lo que está sucediendo y que yo en esta es una opinión personal también lo vinculo como un poco a lo humano entendiendo que el renacimiento se vincula a lo humano hay algo ahí de humanidad en Los Ángeles que a sabiendas de que es el hijo de Dios y que no va a morir sin embargo están lamentándose como descondenados es muy interesante eso porque en realidad no deberían estar tan tristes sabiendo que es el hijo de Dios y que va a resurgir y que su padre no lo va a abandonar bueno pero sin embargo acá toda la sensación da de una suerte de telenovela están todos sufrientes una obra que hemos visto que es esta que es La Expulsión del Paraíso pertenece a Massaccio vamos a ver otra de las obras del artista es un artista italiano y presenta esta obra que es clásica del periodo renacentista podemos leer en el estilo renacentista la vinculación con las formas del espacio las vinculaciones también con las proporciones hay un texto muy interesante que dice que la arquitectura del renacimiento fue antes pintada que hecha en arquitectura y realmente es cierto los artistas renacentistas eran unos grandes amantes de crear trampantojos estas trampas para el ojo donde aparecen arquitecturas que no habían sido tal vez en muchos casos diseñadas pero que ellos las pintan y buscan la cuestión teatral hay una búsqueda también del espacio del teatro el espacio del teatro en el sentido de que uno ve esta imagen y pueda entender estos espacios virtuales que están armados del lado de la profundidad se llama la Trinidad porque aparece la paloma aparece Dios Padre el Hijo sostenido por su padre aparece María Magdalena San Juan y los comendadores que en este caso es la familia que pone la plata al estilo de la familia Medici los comendadores destaco una cosa en particular de esta obra que es la estructura de base que aparece justamente acá un cuerpo que pertenece a Adán y ahí vuelve a aparecer la vinculación con lo humano el cuerpo de Adán dice fui lo que tú eres y serás lo que yo soy de alguna forma nos anticipa que tengamos cuidado como una suerte de advertencia de tomar buenas decisiones de que este libro de Adrío hay que tenerlo presente y quiero destacar cómo está realizada la obra miren qué interesante esta diapositiva donde se muestra cómo el artista pensó en la creación justamente de la plataforma donde está el cuerpo y luego tenemos dos círculos está pensado a la medida del hombre o sea está pensado para un espectador real humano que se para idealmente en la planta para ver la imagen por esa razón el renacimiento es antropocentrista y la búsqueda de la obra de arte está justamente tras la búsqueda del ojo humano el hombre es el que mira ya no es Dios el que está mirando la catedral gótica de arriba ya no es el Dios el que está mirando lo que nadie ve sino que está todo pensado desde la estructura humana y acá vamos a ver el cuadrado tripartito en este caso eso le da proporción le da una cuestión también áurica y el círculo y el círculo arriba que confrontan un poco la situación de que lo que pasa arriba está pasando debajo eso también es muy del renacimiento nada del renacimiento está hecho sin pensar hay algo ahí también del artista trabajando con la matemática por detrás como una suerte de arquitectura y otro de los artistas que es parte del 480 italiano es el grandísimo Sandro de Botticelli también uno dice que raro que está Massaccio por un lado y está Sandro de Botticelli con esta mujer desnuda por otro pero bueno cuando uno empieza a pensar un poco en el renacimiento y la llegada a estos textos que tienen que ver también con la poesía Sandro de Botticelli era un gran admirador de la poesía de la poesía de la poesía de hecho es un poeta griego y él trabaja mucho con la imagen de la mitología en particular y era permitido en estos tiempos de cambio donde no está el papado metido en el medio de todo y donde la religión de a poquito encuentra su lugar en un sistema capitalista en un espacio no es que desaparece sino que va a ser parte de un sistema El nacimiento de Venus de Botticelli es una obra magnífica que está en la galería de los Ufizzi realmente es exquisita y trabaja el nacimiento de esta bellísima diosa que nace de una concha y está siendo acarriada por el viento y por brisa se llama eolos y brisa en realidad que están como soplando para que se vaya como acercando a las orillas y está la madre tierra a punto de recibirla Sandro de Botticelli trabaja con un concepto también muy propio del renacimiento que tiene que ver con lo griego y que tiene que ver con nuevas estructuras también basadas por ejemplo en vinculaciones con los cuatro elementos ¿no? entonces podemos ver nosotros acá el aire podemos ver el agua como un segundo elemento podemos ver la tierra y uno diría bueno ¿dónde está el fuego? bueno el fuego es la propia Venus de hecho los cabellos de Venus se van como moviendo como si estuviesen encendidos ¿no? vuelve a aparecer la estructura renacentista que es deudora del arte clásico griego miren ustedes acá el contraposto de la figura hay algo acá que nos remite un poco a las esculturas griegas que han hecho los romanos gran parte de la escultura griega la tenemos nosotros a partir de copias romanas pero parece realmente una escultura idealizada ¿no? no son en este caso cuerpos que tengan que ver con lo naturalista a pesar de estar investigados pero están idealizados completamente me parece realmente fantástico bueno esto se lo dejo para que después ustedes lo tengan bueno y el clásico renacentista de la época del alto renacimiento es Leonardo da Vinci ¿no? si uno piensa en un artista renacentista en el genio creador en el investigador en el científico bueno Leonardo es como la papa y en esta obra vemos el retrato justamente de la Yoconda ¿sí? que es una mujer igualmente no me voy a dedicar mucho en la historia del personaje en sí sino en la cuestión del estilo después les dejo algunas cosas más para que vean pero bueno él empieza el retrato con un modelo y después lo continúa completamente solo es una pintura que nunca termina de dejarla es una pintura que él va a conseguir construyéndola a lo largo del tiempo ya completamente Leonardo da Vinci tenía muchas críticas por le encomendaban cuadros le pagaban la primera instancia después él nunca los daba nunca los devuelva nunca los terminaba nunca los entregaba realmente era un artista que en ese sentido era mejor que nada que te quedes al lado hasta que lo termines porque no lo hacía y es muy interesante que la Yoconda es un reflejo de ese pensamiento de la filosofía también de Leonardo Sil Agu tiene fama Leonardo de experimentador ¿no? es que hay muchas muchas piezas que quizás ya no están más y de muchos fracasos sí lo que dice Agus es cierto él trabajaba mucho con bueno eso es lo que lo hace y científico también esta cuestión de estar experimentando con materiales con cruces con pigmentos con cuestiones cómo se amalgaba la pintura bueno de hecho hay un informe de la BBC de Londres donde cuenta que gran parte de la pintura de Leonardo de acá a dos mil años se va a caer completa es una pintura que está destinada a morir los restauradores lo que hacen es sostenerle la muerte lo máximo posible para que pase el tiempo pero es una obra que va a caducar en algún momento pero bueno quién sabe cómo serán los avances de la restauración y es una obra que él nunca nunca alargó siempre se iba trasladando con ella y en un momento les cuento que tuvo dos columnatas griegas a los costados él recorta al lienzo y en esta obra es justamente un reflejo de el pensamiento renacentista por parte del creador es un estudio principalmente sobre la belleza de hecho siempre las preguntas siguen surgiendo con respecto a la geoconda por qué se está riendo era un retrato de Leonardo era una mujer que era un fantasma porque aparte le faltan como las uñas no está terminada las manos bueno lo cierto que la apuesta de Leonardo con la geoconda es un estudio sobre el tema de la belleza la belleza entendida desde lo que es el platonismo desde la idea también de la antesala de los tiempos donde los sexos convivían entendiendo el renacimiento y la estructura de este pensamiento como el justo medio no es ni hombre ni mujer está en el medio no está riendo ni está seria está también en el centro de hecho esa sonrisa que tiene se llama sonrisa arcaica y está también en gran parte de las esculturas de los etruscos ¿sí? no puse la diapositiva porque me olvidé pero si ustedes googlean sonrisa arcaica van a encontrar que aparece esa sonrisa que tiene que ver con lo divino principalmente de hecho Buda en muchos casos tiene una sonrisa similar y no podemos decir que se esté riendo sino que es parte justamente de lo enigmático la obra de la Gioconda tiene esos elementos enigmáticos al igual que el fondo ¿no? sí Agus me quedé pensando respecto a las imágenes que venías mostrando y en los periodos que vamos avanzando ¿cómo se va viendo esta cuestión del tratamiento de la superficie mucho más esfumada? ¿no? bueno y eso es importante Leonardo de hecho le aporta la cuestión atmosférica a diferencia de los tiempos anteriores que estuvimos viendo bueno ya en Giotto hay una búsqueda de espacio a través del cuerpo de a poco la naturaleza del espacio empieza a tomar cada vez más profundidad y de hecho en este caso la figura es una estructura de paisaje irrealista o sea de hecho no se puede decir para dónde quería Leonardo encaminar el espacio que está detrás de la Gioconda hay lugares donde uno puede ver escritos donde dicen que eran investigaciones también lunares hay una parte que pertenece a su antigua ciudad de nacimiento que es Vinci pero lo cierto es que no uno puede reconocer un lugar establecido pero bien como decís vos el paisaje se convierte en parte de la figura ya no es algo disociado y no es un sticker puesto y pegado sino que hay un contexto algo propio de Leonardo de Vinci que tiene que ver con su pensamiento es que la luz en Leonardo no es una luz que viene de afuera no es una luz que es proyectada sobre la figura sino que las figuras de Leonardo se encienden como lámparas de hecho pareciera que la luz viene toda de interna es algo muy hermoso aparece también en unos textos de Hauser donde plantea que la cuestión de pensamiento filosófico en particular del espíritu es un gran amante de la vinculación con el espíritu de lo que se mueva por dentro de los cuerpos está presente en la obra justamente de Leonardo parece como que se enciende espiritualmente por dentro muy distinto a lo que vamos a estar viendo con Caravaggio bueno si son muy conocidas les cuento cuando se la roban realmente ahí es cuando salta la fama es muy interesante que no era por su presencia sino por su ausencia cuando la Sheponda empieza a tener cada vez más relevancia y es muy interesante también porque se la roba un italiano es la roba del Museo de Francia se llama Vicento Perugia y al poco tiempo lo sueltan porque no es que lo iba a entregar a un coleccionista sino que lo que quería este hermosísimo ladrón era devolverlo a Italia que me parece lo más justo o sea la obra debería estar en Italia y está hoy por hoy exhibida en el Museo del Louvre él quería devolverlo a su país bueno otra de las piezas fantásticas de Leonardo donde vemos la perspectiva donde vemos también como decía Agus la cuestión del espacio de los espumados de cuando el cuerpo se empieza a perder en la penumbra de las estructuras de las luces y las sombras es la última escena donde notamos también una búsqueda de perspectiva todas las líneas van al centro de la imagen donde está Cristo y hay algo que como él también plantea en su libro de artista él tiene un libro que es como un manual para artistas decía que era necesario armar la cuestión de las pasiones a partir también de algunos elementos y un elemento para Leonardo muy importante son las manos las manos para Leonardo arman ritmos fundamentalmente toda la última escena tiene ritmos que se asocian a las cuestiones de las manipulaciones de las manos desde el preguntarse yo no fui de hecho la última escena es una obra donde a diferencia de las otras últimas escenas Leonardo plantea el momento en que Dios va a morir Jesús va a morir y lo plantea en la mesa luego de la Eucaristía entonces se arma un gran escándalo porque nadie todos sorprenden y todos se empiezan a preguntar voy a ser yo si hay algo ahí de las manos también que me parece fundamental bueno todo esto es renacimiento es estructura es figura es fondo es pensar las vinculaciones del espacio al igual que en el caso de la Capilla Sixtina donde vuelven a aparecer estos ejes tan importantes voy a ir avanzando para poder seguir por otro bueno este es un ejemplo fundamental de lo que es el tema del cuerpo y la filosofía voy a ir avanzando porque si no no vamos a llegar con el tiempo pero bueno yo soy la apasionada como August entonces nos podemos quedar horas hablando de todo esto miren ahí la perspectiva esta también es de Rafael un renacentista fantástico y llegamos al barroco hay un un crítico de arte que dice que si el renacimiento es luz conocimiento el hombre investigando es como una suerte de lugar luminoso todas las obras que nosotros hemos notado acá son obras ante todo lumínicas tienen algo un carácter claro hay algo ahí de claridad mental el renacimiento tiene que ver con la claridad mental fundamentalmente el barroco en cambio es una época de pesadumbre el barroco es engañoso como el propio tiempo que se vive se da también en la relación con vinculaciones que tienen que ver con el descubrimiento de América la idea también de que vivían en un mundo que empieza a tener una gran crisis los europeos tenían una relación directa con Dios estaban observados directamente por lo sagrado ahora se dan cuenta que son parte de un planeta que no es plano sino que es redondo y que están dentro de un sistema solar donde hay un montón de planetas más entonces todo se empieza a poner un poco creepy el barroco es un gran momento de crisis y desasosiego hay una preocupación fundamentalmente por la muerte el barroco es la reflexión sobre el propio tiempo es para mí uno de los movimientos más alucinantes que existen dentro de la historia de las imágenes y a partir de todo lo que les cuento vamos a ver algunas cuestiones en el barroco cambia el sentido del tiempo y hay una plena conciencia temporal ya no es vivir para el momento de la muerte y la resurrección del alma sino que hay algo ahí de la problemática propia del estar en el tiempo de ser parte de un sistema local se pasa a lo lineal que es propio del renacimiento también lo vimos en Botticelli a lo pictórico propiamente ya nosotros veíamos en Leonardo estas cuestiones de los esfumados que de a poco van a ganar más territorio se pasa de lo absoluto a lo relativo o sea ese mundo tan claro tan marcado tan correcto en el cual podíamos tener tanta confianza se empieza también a relativizar y algo que surge propiamente son las diagonalidades y el dinamismo mientras que el renacimiento era muy claro como podemos ver en Masacho que hay una estructura que es como de espejo donde siempre es muy claro qué es lo que está sucediendo de un panorama de la izquierda y la derecha o en Botticelli o en la canción de Dan acá empieza a haber un gran dinamismo todo se empieza a mover todo se empieza a retorcer un ejemplo de eso como antes habla es la Camilla Sixtina específicamente el juicio final de Miguel Ángel es una semilla que ya empieza a entrar en duda y dispara lo que luego va a entenderse también como el barroco Wolffin dice que las obras barrocas brindan la sensación de ser fotogramas de cine en ellos se sucede algo que parece fugaz y efímero parecen imágenes espiadas o acechadas por quien las mira el mundo se asemeja a un espectáculo transitorio que tenemos la suerte de presenciar y acá pongo estos ejemplos que son los más fáciles para comprender los estilos Miguel Ángel renacentista hace un David un David que ante todo está pensando cómo derrotar a Goliat de hecho toda su actitud dinámica está en el seño producido de su cabeza nos encanta porque tiene mucho que ver con el cuerpo humano con la estructura y uno dice uy se le ven hasta las venas hay algo ahí también propio de que uno se enamora de las formas y este David pertenece al barroco también es un David pero ya no está pensando sino que está apuntando ya está directamente disparando y dispara con todo un cuerpo que empieza un sistema de rotación uno ve la energía física mientras que el David es una energía mental acá aparece una energía principalmente física y del movimiento de expansión esto también se ve en la capilla de Sixtina por eso se los quería mostrar en la capilla de Sixtina hay muchos cuerpos retorcidos que es propio de la filosofía de Miguel Ángel que bueno va para capítulo aparte pero miren que interesante donde la misma figura nos invita a caminar a nosotros como espectadores el Miguel Ángel uno lo puede ver de frente y entendió todo porque está la piedra porque está la onda vemos todo en el frente no está pensada para ser recorrida a pesar de que era una escultura que iba a ser colocada al lado de en una de las piezas en la pieza antigua de Florencia ¿no? en cambio esta obra nos invita a caminarla para poder comprender qué esconde detrás uno mismo es parte del espacio el barroco es espacialidad el barroco es el hombre a que anda el hombre a que camina y descubre hay algo ahí que me parece que es muy interesante y en el caso de lo pictórico se apaga la luz este cuadrante blanco luminoso renacentista se pone cada vez más creepy más oscuro hay algo también ahí de las pequeñas luces y es muy interesante como la luz toma la luz se convierte en un personaje un personaje más de la obra ¿no? principalmente porque es una luz súper teatral y el teatro es parte de estas luces la luz en este caso está acompañando a la figura de Cristo que invita a uno de los personajes a ser parte de su comitiva de apóstoles y la imagen de la luz en este cuadrante es parte protagonista la luz y la sombra en el barroco son parte de estas pasionalidades de estas temporalidades hay algo ahí de la rotundidad también de la forma de la luz en que linda la escena y empieza también a haber tensiones ¿no? esa claridad mental que teníamos en el renacimiento se empieza a conformar también en estas imágenes que de golpe uno tiene que estar investigándolas un poco bueno de esta cuesta en particular donde la pasión por la carne se hace plena de la escena que es el momento donde están debollando la medusa y acá en este caso no solamente hay teatralidad en la forma en que está pintada con la luz y la sombra sino también en esta pasionalidad que le pone de impronta y está pintada en un tondo porque es el escudo justamente del personaje que lo termina matando que termina matando la medusa aquí hay investigación que tiene que ver con el cuerpo humano si la hay pero hay una cuestión aquí donde también aparece una investigación sobre las pasiones humanas y aparece este recorrido también del grito un grito que luego veremos en la obra de Hitchcock y vamos a notar que la boca de medusa está un poquito corrida no está perfectamente donde debería estar entonces también eso hace parte de esta cuestión desgarrada las obras del barroco son obras muy sencillas de darse cuenta principalmente porque hay poca luz y porque hay algo desgarrado que nos duele hay una empatía hay una frase de Caravaggio que dice los músculos son como cuerdas que vibran entonces existe algo en esos músculos vibratorios que nos permiten entender la sensación de lo que está pasando la muerte está acechando a cada paso gran parte de las obras de estos artistas elaboran el tema del oscuro y lo mortuorio y la cuestión también del desgano de la fatalidad humana por ejemplo Borgona que ha sido condenada a portar estas serpientes está acá exhibida y realizada por Bernini y uno le tiene piedad hay algo ahí de empatía y de piedad a la Borgona esta mujer condenada nos da realmente mucha tristeza porque no es que grita porque le cortan la cabeza sino que grita porque por primera vez se ve reflejada en el espejo hay algo ahí también de la cuestión coqueta hay algo ahí también del reconocimiento del cuerpo si se quiere y este es el gol de media cancha que hace Rubens es mucho más fatalista que es la medusa de Rubens ya muerta con toda la serpiente saliéndole es terrible la escena que belleza es una belleza es súper horrorosa es horrorosamente hermosa o porque no Artemisa Gentileschi es una mujer pintora que hace Judith de Capitán de los Fadnes y también aparece la sangre la crudeza siempre hay algo ahí visceral si el renacimiento es cabeza razón meditación el barroco es carne podemos también decir que si el renacimiento es apolíneo bueno el barroco es puramente dionisíaco básicamente Dionisio es justamente el dios del caos del vino pero de los despachatados de lo pasional es el más cercano al ser humano y a las pasiones que tenemos Apolo en cambio es el dios de la rectitud parte también del barroco es el barroco holandés con el gran Rubens donde también aparece estas bellísimas tres gracias con esas carnes hay algo ahí también del deseo ¿no? de la vinculación del deseo las tres gracias siempre están como en esta danza vamos a notar también que hay vinculaciones que luego van a dar paso al rococó que es esta cuestión del horror al vacío está todo decorado hay como un exceso también de de elementos ¿no? en el caso del barroco holandés es muy común esto de que las escenas ganan en luz pero ganan también en un montón de elementos están aparecen atrás al fondo una pradera aparecen los vestidos de las tres gracias aparecen las aguas hay algo también muy sexual en toda la obra de Rubens hay un deseo carnal constante que es delicioso y se ve me detengo un poquito más en esta danza de aldeanos donde es una danza ritual de campesinos es muy interesante porque esta danza ritual ya no se da en la iglesia sino que se da en el campo entonces también vuelve a aparecer lo terrenal como parte de 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 la estructura no principalmente el barroco y vamos a ver que en esta danza tan bellísima que podemos también vincularla a la danza de Matisse no una danza que es mucho más abstracta aparecen circunstancias de amor de desamor están ahí besándose ahí aparece Baco entre medio de todos también hay algo de desamor esta mujer que le suelta la mano al hombre de atrás desea al hombre adelante y el hombre adelante desea la mujer que le continúa hay algo ahí de desamor y también de soltarse la mano que es lo que pasa cuando la danza se quiebra es realmente una obra maravillosa y que habla mucho de estos temas más terrenales el barroco es principalmente el deseo por la tierra el deseo por el tiempo y las preocupaciones que tiene la carne y el espíritu es un amor a los polos a la luz y a la oscuridad a la carne y a lo espiritual hay una frase típica del barroco que es en un parpadeo aparezco yo en torno a la idea de la muerte ahí hay un acercamiento también de todo lo que pasa en esa danza y dentro de esa danza el espacio es el ahora va dentro de esa danza el espacio está dado por la naturaleza bueno Johans Werner también es barroco lo que pasa que es un barroco que es holandés y que trabaja la vinculación de la luz y la sombra muy interesante donde la luz es fundamentalmente el personaje principal el barroco tuvo como podrán notar es internacional al igual que el gótico y va a tener distintos estilos el barroco holandés es un barroco que también trabaja mucho como podemos ver en el caso de Rubens lo local y en este caso son tronis que son imágenes de mujeres y está idealizado no es que existe esta mujer en sí se llama tronis es un retrato bueno y Werner era un gran retratista trabajaba mucho en realidad con las mujeres en particular tenemos la niña de la perla y bueno hay muchas de Werner que destaco para poder ver que son mujeres que están haciendo quehaceres en el hogar pero siempre el personaje central es el retratado y la luz como es que le cae como se vincula esa luz con lo personal como la caricia también como descubre hay algo muy de Boyer también en la obra de Johannes Werner en esta cuestión de despiar o de mirar a esas mujeres y el clásico del barroco español es Diego Velázquez donde vuelve a aparecer la luz como parte referencial la sombra y es uno de los artistas adorados por Pablo Picasso fundamentalmente y no en vano es uno de los artistas más importantes trabajó para la corte española y en este caso vemos 11 personajes que está muy bien llevado al cuadro compositivamente porque son 11 personajes pero no aparecen tantos principalmente porque sabe manejar muy bien los espacios de silencio y los espacios de estructura de acción está él retratado en forma principal que lo destaco porque esto es propio también de algo que luego se va a tomar más dimensión que es la figura del artista y de hecho él es el más alto de la escena si uno piensa como en un registro de estructura jerárquica él está como por arriba de todo y está en su oficio de pintar y el barroco como bien decimos es la instantánea de un momento uno puede darse cuenta que está frente a un cuadro barroco cuando piensa que si le pone play todo acciona hay un lugar donde la mayor parte de las obras del barroco como dice Wolfing parecen fotogramas de cine y tenemos como figura principal en este caso a la reina la pequeña reina la que va a ser futura reina se me fue el nombre completamente ahora a las meninas que la secundan y el momento exacto y efímero en el momento en que los reyes acaban de ingresar en la sala entonces los reyes ingresan a la sala hay algunas meninas que los han visto y ya hacen las reverencias hay otros que no se dieron ni cuenta y este también es un personaje que es una moda ya ves que está volviendo y hay otros que ni siquiera se han dado cuenta que acaban de llegar atrás vemos el espejo y con esto también en este caso Velázquez integra el espacio 3D donde la obra no solamente queda en la visual de lo que vemos sino en la incorporación también del espacio total es realmente muy interesante y vamos a ver que ya la pincelada como veíamos ya en Leonardo se empieza cada vez a desesperar más y empieza también a integrarse con la estructura hay lugares que directamente son manchas ya no importa el detalle sino que importa la intención de cada una de las pinceladas el barroco trabaja mucho con esa cuestión agitada de la pincelada una pincelada mucho más evidente que no busca un naturalismo sino que cada vez se acelera y genera como la impronta busca generar improntas más que generar espacios de lo real en una entrevista le consultaron a Dalí si pudiese tocar si pudiese robar alguna obra de Lou cuál sería y él dijo me llevaría el aire nada menos el aire contenido en las meninas de Velázquez que es el aire de la mejor calidad que existe a mí no me gusta mucho Dalí pero tiene unas frases realmente fantásticas y esta es una es realmente el aire de mejor calidad que existe el aire de las meninas hay algo ahí del aire de esta cuestión más allá de lo que se ve que es realmente impactante a verla ahora bueno vamos a ver entonces después del barroco se sucede el rococó si el barroco es oscuridad si el barroco tiene esto de masculino de las pasiones más marcado desde el lado no lo de femenino y masculino entre hombre y mujer sino en las asociaciones propiamente se ve mucho también en lo que es la música esto el rococó es el universo de las mujeres es la figura también de María Antoñeta de todo lo que es la vinculación con el amor cortés con las cortes francesas el rococó se da hacia 1760 en muchos casos se lee el rococó como una como una continuación del barroco como una suerte de reestructura del barroco a mí me gusta leerlo al rococó como un arte completamente aparte es la cotidianeidad y la belleza y la feminidad la cuestión esta de los placeres mundanos el reinado de los salones y las mujeres que van a dirigir todo este concierto dentro de las cortes Hugh Honor tiene una frase muy hermosa el placer es el alma del mundo lo superfluo es cosa seria todo lo que en el rococó se lee como banal se leería o debería leerse como algo de seriedad hay algo ahí del amor y el contenido de todo esto que me parece exquisito como gran referencia de pintura del rococó es esta obra maravillosa de Honor es un francés y en esta obra trabaja justamente hay dos hombres hay una mujer en el columpio y hay dos hombres hay un hombre mayor y el hombre menor sí que está entre la maleza que es el amante y aparece ella como una gran flor hay una relación de los cuerpos a partir de la obra del rococó donde se estila trabajar el cuerpo como parte de lo natural ella misma se convierte en esas flores que están en el jardín ya no es como el barroco una obra oscura sino que es una obra que empieza a ganar territorio desde lo claro desde la cuestión también de ese mundo que se abre y de esa alma que se abre justamente ante lo natural lo natural será refugio de los amantes hay algo del retorno a la animalidad del deseo por las pasiones que se ve en el rococó miren que linda ella que está lanzando en su zapato como la costurerita que dio el mal paso abriendo las piernas al hombre joven y acá tenemos un hombre mayor que es el que le está columpiando mientras que Cupido pide silencio de guardar el secreto realmente la obra es magnífica el trabajo del rococó es un trabajo que también busca aspectos donde se destaquen las telas la seda que uno pueda como acariciar esas prendas hay algo también táctil en todo el trabajo de la naturaleza parece como que el artista busca que se comprenda un poco más a través de eso bueno esto es contemporáneo son los zapatos hechos hay toda una moda relacionada justamente con María Antonieta y estos zapatos son de Manolo Blami que los hizo a partir del cuadro del columpio acá tenemos las referencias estas son propias del exceso del rococó el columpio de ahí viene entre el amante y su marido y luego de esto que uno podría considerar completamente banal que es el rococó que es el exceso son estas florecitas también chiquititas es María Antonieta es la moda es el placer mientras que podemos entender que el barroco es displacer hay una preocupación el rococó es completamente banal llegamos a lo que es el romanticismo donde hay naturaleza Arevaldo y rococó pero es una naturaleza comprendida como las fuerzas que viven en el hombre hay un lugar acá donde la naturaleza empieza a tomar otro tipo de caudal y las obras románticas para mí son las más bellas de la historia del arte la naturaleza afuera y dentro del ser humano la palabra romanticismo no viene de romance del romance romántico afectivo del amor sino que tiene que ver con la idea de romance antiguo que es decir algo en voz propia tiene que ver con versos decir algo en voz propia y acá nace el artista si hay un lugar donde la historia del arte podemos entender el nacimiento del artista que dice algo en voz propia sin importar el comendador sin importar el que dirán es en el romanticismo porque ya los artistas ya empiezan a trabajar para sí mismos en las búsquedas personales por esa razón es muy difícil en este sentido entender el concepto romántico y el estilo romántico porque vamos a empezar a hablar de autores porque Goya es romántico Turner es romántico Friedrich Nietzsche es romántico y uno dice bueno son todos muy distintos bueno es porque realmente cada uno empieza a hablar en su propia voz y ahí ya empieza a complicarse un poco esto de querer desarrollar estilos lo que sí podemos decir es que cada uno ha podido decir en voz propia algo que tiene que ver en relación también con lo natural esta cuestión de lo magnánimo del universo y lo pequeño que somos frente a las cosas el caminante de nubes que pertenece acá está Friedrich presenta eso es el hombre yayecto en lo natural en esta pérdida también de la vinculación con lo religioso propiamente y lo religioso va a ser parte justamente de la naturaleza los románticos decían que Dios había hecho dos Biblias la Biblia escrita en papel y otro era la naturaleza entonces gran parte de los artistas románticos principalmente poetas se van a ir al medio de la nada por ejemplo Walt Whitman es romanticismo a perderse y a escribir solos en el medio del monte son artistas que se pasan de noche en el cementerio esta imagen del artista solo en el cementerio buscando encontrarse con su amada con un fantasma bueno eso es propio del romanticismo es la búsqueda de una suerte de esperanza en la oscuridad y esa oscuridad que se va a presentar como grandes fuerzas naturales como el caminante de nubes que se enfrenta con toda su pequeñez a este imperio de esta cuestión del aventurero del gentleman aventurero es una imagen exquisita y se usa mucho pero mucho en las películas este momento donde lo magnánimo aparece y uno siente lo finito aparece mucho en las películas en todas las obras es uno de los elementos más trabajados o en muchas veces cuando los guerreros van justamente a la pelea sabiendo que van a morir también es un sentimiento romántico es poner la firma en voz propia y sellar su propio destino Turner es romanticismo Turner es un artista que trabaja este concepto de una forma fantástica y donde sus obras si decimos que son meros paisajes caemos en un gran gran problema porque uno no podría decir que Turner pinta paisajes Turner pinta la sensación que uno tiene frente a las cosas de hecho él utiliza mucho los paisajes como parte de un sentimiento ¿por qué digo esto? porque en este caso de de esta obra se llama El temerario remolcado al que es seco nosotros vemos justamente el temerario que está acá atrás blanco remolcado por el que lo acarrea y lo vemos como un fantasma y es trágica la escena de este abuelo que está yendo a morir lo van a desarmar en el desarmarero y se cae todo el cielo en ese atardecer donde también uno ve y vislumbra las aventuras que tuvo el temerario y el final de este personaje en ese sentido es una obra que me hace acordar mucho al gran Quintela Martín que también trabaja los barcos como si fueran personas entonces entender la obra del romanticismo es entender el sentimiento los artistas indorománticos buscan sensibilizarnos no buscan que veamos paisajes no buscan que veamos una historia sino que buscan justamente desde esas ruinas encontrar la cuestión más sensorial del enigma de estos pueblos perdidos de la ruina bueno en Turner hay un gran elogio de la ruina con estos lugares donde el hombre creció creyó y bueno y se convierte justamente en un paisaje que aparece luego arruinado como un vestigio esquelético de formas de pensar de formas de sentir el romanticismo tiene también un condimento muy interesante entre el yin y el yang donde hay lugares de quietud y hay lugares de gran movimiento en el cielo nosotros también lo vemos acá hay algo de silencio y hay algo de movimiento total la naturaleza como un acto de generadora y destructiva eso es parte también de la obra de Turner miren que hermoso este naufragio al atardecer donde vuelve a aparecer también la vinculación con la escena como que sostiene desde el silencio y el drama total se da atrás en este naufragio magnífico lo desgarrador de todo eso y ya metiéndonos más en lo que entendemos como realismo y ya encaminándonos al impresionismo todas las cosas empiezan a modificarse con la obra de Manet la obra de Manet es una obra fantástica porque reúne todos los elementos de la historia del arte y con esto también vamos a ir cerrando que tiene que ver con principalmente cuando uno ve la obra de Desayuno en la hierba no entiende absolutamente nada no entendemos por qué está desnuda no entendemos por qué hay dos hombres que están ahí como si nada tampoco comprendemos quién es la mujer de atrás por qué parece que estuviera como fuera del cuadro hay una suerte de bodegón también que observamos que no tiene ni pata ni sentido hay un pan pero no hay nada que ponerla dentro hay fruta es un desastre sin embargo la obra de Manet es una obra de las más importantes de la historia del arte porque le hacen un gran quiebre a toda la tradición hasta el momento vista tenemos que comprender la obra de Manet también al calor del vencimiento de las fotografías esto permitió que los artistas empiecen a sacarse una gran mochila en relación a tener que pintar lo que veían o la relación con la realidad entonces ahí se produce uno de los primeros cambios paradigmáticos la obra de Manet es una obra de quiebre y Manet en esta pieza que no en vano mide casi 2.64 por 2 metros es una obra enorme la presenta en un salón y queda rechazada y en ese año hubo tantos rechazos que se armó un salón de los rechazados donde mucha gente iba a ver la obra principalmente de Manet él construye esta obra con medidas extra monumentales que era reservada específicamente para acontecimientos históricos sin embargo acá no hay nada de historia de la que se presente es un momento de lo cotidiano los hombres están vestidos a la usanza de su tiempo o sea hay algo ahí de lo contemporáneo la mujer es justamente parte de lo que es un sistema artístico cuando uno piensa cuando uno piensa en pintura uno piensa en temáticas la temática del paisaje la temática del desnudo la temática del bodegón sin embargo la obra de Manet tiene todo a la vez es un paisaje es un desnudo y es un bodegón lo tenemos acá abajo ¿no? entonces es rico como Manet en una obra en esta obra en particular hace una hermenéutica de todo lo que hasta el momento había sucedido en la historia de la pintura por un lado trabaja los tres géneros artísticos por otro lado trabaja también la vinculación con los fotográficos porque de hecho el fondo está hecho y pensado al igual que un telón de fotografía se utilizaban telones de fotografía para hacer simulacros de paisaje detrás y se tomaba la foto entonces hay algo también del elemento de lo cotidiano que estaba él viviendo en esa instancia del tiempo y aparece el desnudo el paisaje y cuestiones que tienen que ver con disrupciones temporales ¿no? la chica pareciera que está en un tiempo los hombres pareciera que estuviesen en otro la mujer del fondo parece completamente asincrónica entonces hay un lugar donde la pintura es un gran reflejo de lo discrónico de todo lo que estaba sucediendo me parece una de las pinturas más importantes la mujer que aparece se llama Victorín cuyo cuerpo está crudamente iluminado hay algo también de la luz que vamos a notar mira descaradamente al espectador ¿sí? está sentada sobre una tela azul que probablemente una parte de las ropas que se ha quitado y los hombres que aparecen son el futuro cuñado de Manet y el escultor Fernandine Lehoff algo más interesante es que para la apertura de esta muestra le pide a ambos hombres que vayan vestidos de la misma manera a la cual están retratados entonces podemos decir que Manet ya está jugando casi con la instalación o con el elemento vinculante ¿no? ya no es una obra histórica el desnudo fue muy criticado porque no era histórico porque no estaba idealizado y porque aparece desesperadamente mirándonos esa es mi perrita así que bueno es una obra disruptiva que va a dar luego a continuación a lo que vamos a leer como impresionismo y luego a lo que entendemos justamente como el arte de las vanguardias pero bueno si quieren lo dejamos hasta acá para que no se nos haga la verdad bueno cuéntame cuéntame Agus ¿qué te pareció? quiero que se escuche ahora que este aplauso para usted porque realmente fue una belleza Flor de verdad que me pone muy contenta que participes en el canal y que expongas esta Flor de clase para quien no conozca esta pequeña historia yo la conocí a Flor en una clase de historia del arte que dio y siempre me quedé muy enganchada muy maravillada con la forma que tenés de presentar los temas se nota vos hablabas recién de la pasión se nota claramente que te apasiona cada uno de los temas así que más que agradecidos todos de escucharte y hacer este viaje que fue enorme y lo lo concentraste de una manera exquisita Florencia que bueno para mí es una alegría quedó mucho en el tintero pero bueno sé que sé que está bueno también quedarnos con un poco de ganas y poder digerir porque es mucha información soy una apasionada como dijiste de las imágenes me parece súper interesante tener la posibilidad de hablar de ellas y poder conocernos un poco más también a través de eso creo que hay un lugar donde uno vuelve como a encontrarse con uno mismo en el arte y creo que bueno esa fue mi intención al menos creo que va por ese camino bueno es un placer no sé si hay alguna pregunta o algo pero hay una que me hicieron llegar en la semana cuando les comentaba a las personas del taller y de la escuela que ibas a estar acá en el canal con esta clase de historia del arte que es algo comentaste pero por si acaso ¿qué libro recomendás para iniciarse o sumergirse en este universo? bueno libros clásicos clásicos el de Gombrich que es historia del arte ese es como el manual que todos deberían tener de hecho está en pdf les puedo dejar el pdf en enlace para descargarlo uno que para mí es delicioso para el que también ya se dedica al arte es Arde la imagen de Didi Buegerman es una obra maravillosa es cortita que son 50 hojas que son 50 hojas para quemarse vivo es fantástico y como para iniciar ¿no? y después creo que bueno todos los de Argan hay cosas muy de manual que que son como interesantes que son muy marcados después les puedo dejar algunos textos para que para que puedan descargar y después nada lo que más recomiendo es mirar mucho mirar y ver principalmente cuál de todas esas obras aún no lo movilizan ¿no? o lo lo ponen en situación creo que ahí lo puede encontrar me preguntaba perdón te interrumpí ¿querías decir algo? no, no adelante sí vos tenés cursos de historia y del arte querés contarnos un poquito eso sí la semana que viene yo trabajo junto a un espacio que se llama espacio dos puntos y bueno a partir de la pandemia empezamos a hacer cursos virtuales y continuamos gracias a que eso nos permitió también llegar a gente del exterior de las provincias y arrancamos la semana que viene y bueno damos dos cursos en particular uno que va desde el arte de las cavernas hasta las vanguardias es un curso anual y por otro lado tenemos un curso que es desde las vanguardias hasta lo que es el arte contemporáneo hasta el arte actual digamos que también arranca la semana que viene son los dos cursos online así que si tienen interés o algo pueden dejar su mail y les mandamos los links de acceso para la primera clase para que la puedan visualizar y ver y sí es un placer ¿Cómo es tu tu Instagram? Es arroba florencianietoarte así que también pueden contactarse por IG te pueden escribir directamente al Instagram para inscribirse a los super cursos que están archirecomendados se verán quedan súper enganchados con lo que acaba de suceder también aprovecho para recordarles a todos que digo porque había preguntas en el chat esto queda aparentemente grabado así que lo van a poder ver las cantidades de veces que que deseen las sugerencias que vayan anotando preguntas y luego en el curso de Flor la pueden ir desplegando junto a Florencia y te quería preguntar algo de los cursos hay unos también que haces con visitas guiadas ¿no Flor? en los museos Sí lo que sucede es que con eso hay todavía protocolos en algunos casos pero normalmente hacemos salidas también si quieren me pueden escribir lo que pasa que bueno depende mucho de cada museo hemos hecho una prueba la semana pasada de arte y juego entonces lo que hacemos es encarar la propuesta a partir también de libros y temáticas que tienen que ver con las imágenes y que tienen también que ver con intereses que van a ir relacionados también a lo que se va presentando también para información si quieren pueden escribir escribir allí que van voy a poder responder a todo así y se van sumando lo que más me interesa es que todos pongamos en debate ¿no? a todo esto creo que es interesante que el arte no sea algo que uno hace una bajada de línea sino que uno construye con el otro y creo que la visita guiada en ese sentido es súper enriquecedora me encanta me encanta eso Recién mostrabas a Turner y me acordaba de esta muestra que estuvo hace poquito tiempo yo digo poquito porque estoy eliminando la pandemia de medio pero no sé si habían cerca de 80 piezas que veíamos el arsenal de pincelas de Turner en vivo Sí, una belleza aparte es interesante la experiencia en vivo porque nosotros hoy por hoy estamos viendo todo virtual y hay algo ahí del momento de encontrarse frente a la obra que es una experiencia vital completamente distinta no reniego de lo otro pero me ha pasado muchas veces seguramente ustedes también que cuando lo vean en vivo dicen esto es una porquería o esto realmente me cerró la boca me ha pasado mucho con Rafael que es un artista que les confieso que a mí no me gustaba y cuando lo vi en vivo le tuve que pedir perdón de rodillas realmente es una obra fantástica no así me pasó con las meninas que la vi dije no me pasó absolutamente nada entonces bueno depende también del momento de cada uno de lo que pasa de lo que pasa ahí es como el diálogo más íntimo entre la obra y uno que creo que vale vale el recurso de acercarse es importante y tener la posibilidad de verla de verlo con una profesora de historia del arte también te abre muchas puertas en el entendimiento la reflexión del periodo el contexto eso me parece fascinante a mí de la historia del arte que comprendes de otra manera y también producís o pintás enlazando periodos y estilos sí principalmente porque si se dan mucho en los cursos de historia del arte que hay ciertas imágenes que realmente nos mueven las entrañas entonces si eso sucede es porque hay algo que luego cuando pintamos o trabajamos se empieza a ver reflejado hacernos preguntas sobre lo que nos pasa con la obra en realidad siempre es un feedback con lo mismo yo siempre recomiendo que si hay algo que les impacte o no les guste en absoluto es necesario volver a esa imagen porque hay un reflejo que uno uno necesita como darle luz y el texto el contexto lo que sucede es impecable me parece que es una experiencia una experiencia creativa creo que ese es el tema hay algo creativo en el mirar uno no mira solamente con recursos sino también desde la creación y como bien vos decís es importantísimo el texto y el contexto porque nos permite también armar una historia crear una historia y comprenderlos desde ese punto de vista es súper interesante está bueno para avisos sí bueno mil gracias a vos un placer te quería brevemente comentar que hay bueno comentarios hermosísimos muy simple y a la vez lleno de detalles increíbles muy buena información hermosa charla aprovecho también para agradecerles a todos los que están ahí del otro lado a todos los que estén apoyando con su súper chat o su comentario no se olviden dejar su like para que podamos hacer más de estos súper encuentros y síganla a florencia en su instagram florencianietoarte todos juntos ¿cierto? todos juntos igual ahí colocado en el chat así que lo pinchan y también le agradezco a Agustina Failache esta dibujante que estuvo en el chat moderando las preguntas y los comentarios gracias Florencia un placer gracias sí es un gusto de la comunidad así que quedo a disposición ya nos volveremos a encontrar perfecto un beso a todos encantada quédense mucho chau